Al frente y a la izquierda tenemos el Tanque de la Paz. Es un hermoso, enorme parque. Se encuentra justo delante del bonito edificio de la expeditenciaria. Justamente a nuestra derecha tenemos el Museo de Historia Natural. Fue fundado en la década de los 80. Las exposiciones corresponden a la radicología de esta... Un superaquín... Y ahorita se va a hacer el canal. Una lecocita... ¿Dónde va? ¿Te pega todo? ¿Dónde va? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video